Tiraros de ahí, por favor. Nada, ni puto caso, loco. Está muerta la Shibana, eh. Bien, me llevo buen shutdown. Estoy yendo yo, por la karma. Está bien. Vale, está todo el combo, está muerta esta. Buenísima. Está el Yona detrás, fuck. A mí no me ha dado... Está muerto. Nice. Este también me lo hago. Tengo la E, eh. Con que no me dé la Saiya, sube. Está muerta, nice. Qué bien, loco. Cómo me acabo de poner muy fe, eh. It's fucking all. Ya tenemos todo el combo de la Kaylin. Ahora ya toca... Bueno, si quieren fightar, les reventamos. Si no, también. Vale, creo que la Shibana puede estar aquí. Vale. Tengo exhaust, pero no me ha dado tiempo a meterlo, tío. Vamos a hacer tiempo, ¿vale? Lo voy a usar exhaust a la Saiya. Que está viniendo aquí. Vale, le metemos todo el combo, eso es. Y tengo flash por si acaso, pero no debería de hacer falta, ¿no? Un básico me vale. Perfecto. Y así no gasto flash. Voy a dejar esto porque se nos pusea, ¿vale? La Shibana está en topside. Con lo cual podemos jugar aquí tranquilamente. Incluso buscar alguna fight. Aunque con el Belkoth no nos viene del todo bien, ¿eh? Es decir. Mira luego cómo le acabo de reventar, tú. Vaya combazo, loco. Vale, pues esto ahora lo puseamos, ¿eh? Y que pierda minions. Esto es bueno, ¿eh? Voy a poner una trampa aquí. Efectivamente. No sé qué hace el Belkoth o no se entera ni de la hora. Esto puede estar bien, ¿eh? Por a coñas, me gusta. Oh, qué buena. What? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Mira todo el daño que le hago, ¿eh? Oh, cabrón. Era buenísimo el combo, ¿eh? Estaba muertísimo. La Shibana está arriba. Con lo cual me la puedo jugar aquí un poquito. Otro que está muy tocado ya. De un combo, ¿eh? Es que de un combo de la Kaylin de EQ y el básico Tocho, les reviento demasiado. El Udir va muy bien. Vamos a aprovechar eso. Para pusear. Y le va a dar. Está muerta, los dos. Tengo ulti para esta. Perfecto. Doble kill fácil. Muy bien el Belkoth. Más cosas. Le ha dado. Oh my god. Oh my god. Hasta los dos. Estoy bien, ¿eh? No me debería matar. Estoy bastante jodido ya. No tengo la E. Si no me salvaba, ¿eh? Si yo iba a tener un segundo menos de la E, lo mismo me podía salvar. Espero que no esté aquí la Shibana y me pueda vaquear. Se van a calentar, tío. Tío, píralos de ahí, por favor. Nada, ni puto caso, loco. Está muerta la Shibana. Bien, me llevo buen shutdown. Estoy yendo yo. Por la Karma. Está bien. Vale, está todo el combo. Está muerta esta. Buenísima. Está el Jona de Drashfak. A mí no me ha dado. Está muerto. Nice. Este también me lo hago. Tengo la E, ¿eh? Con que no me dé la Saiyashu, ¿eh? Está muerta, Nice. Qué bien, loco. Cómo me acabo de poner muy fe, ¿eh? Let's fucking go. Estos van a fightear, ¿eh? Se le va a lanzar la Shibana Velkov. Efectivamente. Y media vida fuera. Holy shit. Se van a hacer Nashor, quizás, ¿eh? Me pilló. Es demasiado, tío. El Jone no tiene ningún sentido. Pensaba que tenía la ulti. Y por eso no he usado a Leforce lejos. Tendría que haberlo usado. Muy bad. Estoy haciendo mal ahora. No sé. La están liando mucho estos, ¿eh? Estos encima van a fightear aquí. Ahora mismo que están todos. Eh, ojito, ¿eh? La Aurelio puede defender eso. Poca broma. Aquí se les puede liar a ellos, ¿eh? No pillamos a la Shibana. Qué un loco. Vale, perfecto. Está muerto. No podemos hacer mucho más. El Jone se la va a marcar ahora. Está low el Jone, ¿o qué? Vale, perfecto. El flash ha sido una poronga, pero bueno. Un loco. Me tengo que bajar a la Karma. Antes de que me stune. Este tío me revienta. No tengo el Last Whisper. Es imposible bajarme un alfite, tío. Está humillado este tío. No tendrá ulti el malfite, ¿no? Quiero pensar. No puede ser que no se muera, loco. No tengo red, tío. Si no se moría este tío. Si se muere, ¿no? No se muere. ¿Mola? Si, ¿no? Vale, vale. Menos mal. Le llega a poner el escudo la Karma y no se muere, ¿eh? Ya te lo digo yo. No entiendo. Este malfite está muerto, aunque sea, ¿eh? Decidme que sí. Vale, vale. Yo ya le meto más al malfite, ¿eh? Poca broma. Vale. No, no, no. No entiendo qué hace. No entiendo qué hace este tío. Loco, ayúdame. Dios, vaya hostia la he metido. Vale. Le he metido una torta. Está bien. Buah. Me reventó la Shibana, tío. Es una locura. Joder, vamos a perder con todo lo que meto, tío. En serio. No puedo hacer más, tío. O sea, tenía demasiado daño, pero mi equipo no... No sé. No acompaña. No entiendo a lo que juegan, tío. Gigi's. Gigi's. Gracias por ver el video.